Reclamar, reclamar Vale Vale ¿Pillo esto? Eh... Pues claro que tienes recompensas, hijo de mi vida Ahí está, nivel 10 Ya está ¡Hala! ¿A qué ha sido rápido? Madre mía, Estelian Claro, aquí farmeando hasta el nivel 10 Y yo, coño, que va a llegar el 11 ya Probamos las incursiones Sí A ver, os explico, las incursiones hay 20 niveles Vale En el nivel 1 te enfrentas a un Gaster A un Quickshot A un Strike, a un Scar Y a un Boreus Vamos al nivel 1, vamos a empezar desde nivel 1 Para arriba Hasta que no matas Y no se puede hacer en En privado Bueno, porque se una un random y ya está ¿Eh? El Assassin El Sigilo ¿Lobo? Exacto ¿Tienes ya el casco exótico? Exótico No No Porque no me sale el puto llameante de los huevos El Heroico ¿Qué? Sí Que estaba a punto de decir que necesitas el Heroico No sé Claro Pero bueno Para el Heroico no tienes que estar en plan nivel 15 Es puta madre No, es un O sí Es un evento Pero es que hasta que no levelemos Bueno, vamos para allí Mira El Heroico El Heroico está en nivel 3, 16 Pues vamos a farmear Vamos a ver cómo es la incursión que está Voy a darle Confirmarme Vosotras que no tenéis reforja Confirmarme Que si os dice De ir para allá Vale Le acabo de dar A mí no me pone nada 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 Vale Me había acojado Cabrón Ah, pero que es Es Lalo y destruido Ah, esto es lo que aparece en la pantalla De carga Sí Las incursiones tienen algo malo Eso es lo que quiero saber Quiero Quiero Probarla Para ver cómo son A mí lo que me mola Es lo que estábamos haciendo el otro día Eh, las La ¿Qué estábamos haciendo el otro día? Del nivel 50 Del 10 al 50 Ah Pues sí La verdad es que te hago ¿Para que me parto el cuello? Cuando lo haces con un grupo de personas Se guarda el progreso De los niveles de incursión Hombre Siempre juego con las mismas personas Así que en verdad Ahí Ahí es que me partió el cuello Pero si lo haces con otra persona Empiezas desde el principio No es mucho drama tampoco No No Quiero decir Si siempre estamos jugando los 3, 4 Vale Aquí hay tiempo límite Pero básicamente Si nos rompemos cosas Se suma tiempo Entendos Comprendo Así que cola corre Dale Nivel 10 Está guay Si aquí todos son De media Nivel 10 De media No me hiciera confianza ¿Vale? Ya A mí tampoco Pero Pau Rompere la cola Que tú tienes La de Entonces Lo estoy tirando ¿Cómo? Que Pau Tiene las dagas Es más fácil Para que Rompere No Para romper la cola Lo tenemos Más sencillo Nosotros No Pero nosotros Hacemos daño De stun No No Nosotros Si le damos De lleno A la cola La podemos cortar De dos golpes Literalmente Solo que hay que darle Claro Vamos a estar Meio año Con este Ya te lo digo yo Madre mía Qué asco Con la plancha Es que se ha comido Mi bomba Y todo Y no No le hace nada Ala Hola Fuera Perfecto Ahora la pierna Ahí va Qué vas partido Creo que en la cara Ah no Le ha partido Las uñas Yo también Le acabo de partir Las patas Y las uñas Madre mía Que no se muere Ahora sé Que le ha roto La cara Vale Hostia Que te da Dos minutos Y los mata Vale Vamos a por el siguiente Vale Aquí hay cajas Para Suministros Aquí Ah Ah Va Supongo que habrá Uno por bicho Hmm Mierda Vale Se la acaba de romper algo Aquí no ha dado Ninguno Ahora sé Que le ha roto Algo Vale Ahora Hmm Le has roto Tú Le has roto Los colmillos Por ahí No pero por eso O sea Las púas Como tal No cuentan Como rotura Sabes No ya Pero es que ha hecho La animación De romper Que le ha roto Algo Sabes Hmm Hmm Vale Le he roto Al otro Se lo puedo partir A ver si lo puedo partir En la cola Ya Madre mía Que no se le parte Tío Vale Ahí no Buen No se le parte No se le parte Lo pola el par Este Debra ¡Vale! Vale 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 Le he hecho un Tuuqui Por aquí On my Literal, no es lo que pensé yo, eh. No te voy a mentir que pensé eso. ¡Puta! Vale. Lo bueno es escuchar a Brian Mayer. Eh, os cuento una anécdota respecto a ese personajazo. ¿Sabéis que yo hace mucho tiempo cuando creo que le salió una canción guay, ¿sabes? Hace, en plan, una de las primeras que escuché yo, al menos. Sí. Y yo pensaba, perreamente, que era luchador. Ay, me he caído. Porque tenía nombre de luchador. Eh, ¿dónde mierda? Eh, ¿dónde mierda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tiene toda la pinta de que por aquí? No, aquí hay un cipote místico, pero... No, por ahí no es, desde luego. Perdón, que entró mi madre. Tranqui. Nosotros estamos buscando por donde ir. Ah, es un búho aquí, al principio. Es posible, entonces, que nos hemos cargado al que iba a ser último. Eh, posiblemente. ¿O solamente hay dos zonas o tres? Y van apareciendo ahí. Creo que solo hay tres y van apareciendo. Vale, vale. Tiene más sentido guay. Brian Myers. A mí, a mí de Brian Myers, eh, o sea, solo conozco la de esclava y la de, y la grabación con cuatro vivis de Maluma, pero no conozco más. ¿Puede ser esa la que te digo que se le hizo muy tal? ¿Cuál, la de esclava? Sí, la de es muy polémica. O sea, las canciones de Brian Myers son muy polémicas en general. Bueno, un tío, un tío que su, su top en la música es, eh, forzar la voz. No, es que yo, yo en el TikTok literalmente había una época que literalmente aparecía. Brian Myers. Sí, no, que se hizo memes, eh, o sea, al menos en la, en la peña que, que, mmm, que tal, que hubo una época que era una tortura auditiva todo el rato, escuchar a críos de 12 años. Estarás, 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 todo el puto día. Creo que había gente forzando la voz, la voz. Sí, eh, y todo el puto día con lo de Brian Myers o Brian Myers y era en plan, por tu puta madre, o sea, cállate la boca, crío, por favor. O sea, tú sabes lo que era, fuera coña, sabes lo que era jugar una partida de lo que sea, ¿sabes? Que la gente que no lo haga irónicamente, pues bueno, ¿sabes? Eh, pa, pa, pa gustos, colores. Pero, ¿sabéis lo que era estar en cualquier, eh, juego? Y escuchar todo el puto día. Porque lo, lo peor de todo es eso. Cuando, cuando, cuando era, eh, un crío, ¿sabes? Vamos, tío, por favor. Tengo, tengo un rato libre. No quiero, no quiero escucharte. Paray. Ay, por cierto, lobo. ¿Qué? Tú sigues, tú sigues la cosa y los eslan. No. No. No, eso es tobla. Es que, había, es que había, había en la, sí, había una, en una categoría de los mejores bailes del año. Literalmente había un tío, nominado a eso, llamado Foyacamiones. Ah, el puto Foyacamiones, sí, sí, sé quién es. Sí, sí, sí. Ah, ha ganado y dijo, puta, se va pa' México. Que sí, que sí, que sí, que sí lo sé, si le sigo. Puto crack, eh. Mi, mi, mi puto padre. Literal. Literalmente un vídeo que le saca un tío por la noche bailando en la discoteca. Que, que no, que no, que, 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 que él sí que fue en la velada. O sea, eso fue en la velada. Pero, literalmente, un clip random que le saca un tío con el móvil y ha ganado eso. Eso, sí. Sí. Ay, no. Ah, bueno, os atacamos otro. Ahora, ahora hay que, ahora hay que ver si gana el baile del año que, que diga de Grefg, Foyacamiones 24. No, 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 no. Lo va a tener que decir sí o sí. Recuerda que se dicen todos y cada uno de los nominados. Sí, sí, pero va a tener que decir. Y eso... Yo, agradecido. La verdad. Sí, sí. No. F***. Vale. Le has dado tú antes. Hola, ¿pa, os ha quedado de fecha? Eh, se ha... Ah, ah, le ha avisado... Eh, sé, he escuchado a su madre. Sí, yo me vi. ¿Le habéis roto el pico? Yo no sé que le ha roto ya y lo que no. Hostias. No. Hostias. Vale, ¿ya ahora qué? Pues ahora a buscar el siguiente Pues para aquí Vale, si, si Es un Skarn 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 Ay, ay Esquiva, esquiva, esquiva No puedo Tenías que spamer Perdón, que me llamaron otra vez No, no, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes ¿En qué zona estáis? Eh, la de antes, ¿te acuerdas? La de arriba Acaba de empezar el combate, así que tampoco Sí Ay, Dios mío Ay, Dios No, mierda Ah, no, sí ¿Este bicho qué cuenta como parte rota? Eh, todo O sea, las piedritas esas De arriba Pero si lo has hecho antes y no acontar No, las O sea, cuando rompes las piedras de arriba Por debajo Tiene piel Qué rompible Ya Pues eso Pero hasta que rompes la piel esta Se recuperan las piedras No te creas O sea, una vez que le rompes las piedras A menos que esté en zona de piedra No recupera piedras ¿Sabes? Ay, no Ahora sí ¿Ves? Te lo he dicho Ay, no Uf Ay, no No sé este tío por qué, yo no sé este tío por qué alguna vez se parece que se monta como un debo, tío. A ver, razón no te falta. Literalmente se monta como un debo, no me puedo decir que no. Pues por eso. Para abajo, para abajo, creo. Sí, no, pero me estoy curando. A ver, no veo una mierda. Vale, sí, sí, sí. Vale. Hay un tío aquí, hay un tío. Vale, este es el último, creo. Sí. El Correus. Eh, pues mola, eh. Está bueno. Sí, está muy bueno. Es básicamente lo mismo que los otros. Es lo mismo que los otros, solo que esto va por niveles, ¿vale? A no ser que nos dé un huevo de experiencia ahora. Eso es lo que vamos a comprobar ahora. No, o sea, es que... Claro, porque no es de mil y pico. Te explico. Esto va por niveles, ¿vale? Y después de esto vamos al nivel 2 y así todo el rato. Pero básicamente sabes lo que estás matando en todo momento. Que es una cosa que en lo otro no pasa, por ejemplo. O sea, esto es más bien por... Hostia, tengo que matar esto, concretamente. ¿Sabes? Yo he subido un nivel. Ya, pero te darán par. Yo no he subido nada. Sí, yo tampoco. Literalmente he subido 300 de experiencia. Sí, no, pero me quiero... Yo he subido un nivel porque estaba cerca de subir un nivel. ¿Cómo que lo otro? ¿Lo otro son las escalas? Sí. Escaladas. No, las escalas. Siempre el lobo dice escaladas. Es que se llegan escaladas. Pero no eran... Entonces, ¿sabes por qué el otro día le corregiste a lobo? Eh, pues... Muchas veces me corrigen teniendo la razón. Vale. El último día que yo estuve antes de ir a Asturias y le estuviste corrigiendo a lobo. Que la gente no está acostumbrada a que tenga razón. Porque no estaba diciendo mal. La gente no está acostumbrada a que no tenga razón. A que... A que tenga razón. A ver, eso también, pero no... Pero no... No he cogerido, ¿sabes? Corregido. No he corregido a lo... ¿Qué se llama? Escaladas. No era corregir, pero luego lo he decidido de una forma y luego tú lo decías de otra. Es lo que quiero llegar a decir. Yo lo digo según me venga, eh. También te voy a decir. Soy romano. No sé si estoy cargando... Yo no sé qué está pasando. Yo tampoco. Yo tampoco. Tú pégale al... Ya no. El caso es que como el bicho es muy grande, no sabía muy bien qué estaba... ¡Hala, muerto! ¡Olé! Oye, qué falta de respeto es esta. ¿Qué está pasando? Vale, ahora es cuando comprobamos qué es lo que da esto. Eh... Vale. Continuar. Maestría. Eh... Eh... Ok, me da... Básicamente una mierda. No... Literalmente. Ha dado un... Pero a la izquierda. Pues no ha dado una mierda, ¿no? Nos... Nos ha dado lo que... Nos hayan dado los bichos y ya. Creo. Ni eso. Ni eso literal. A mí no me ha parecido que no me ha dado nadie de los bichos. Eh... 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 Tocchi, tocchi, tocchi. Eh... Vale... es un momento rayado de cojones no, no, no ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? espérate, espérate un segundo yo también prefiero las escaleras ay, vaya hostia, le he dado al micro, perdón, gente oye, no me pegue besitos que tenía el micro más cerca si no nos pegue no, yo me quejo porque puedo nos pegue yo la hostia que ha comido el micro ese en toda la vida bueno, bueno, y el antiguo el antiguo que estaba pegado en mi cabeza el antiguo encima tenía boost de sonido eso reventaba eso, eso era curioso porque llegaba un momento que era como oye si no me quieres dímelo no te preocupes pero dilo sé sincero he compitado un rumor sin darme cuenta es en mi día a día como vamos matando cosas y muchos de los rumores son matar cosas yo también uno de truenos rodantes que era matar a un drask sobrecargado que es lo que me han matado antes esto que es un color ah, un color de pelo de pelo sí, hay colores de pelo pero si el 90% del tiempo te lo pasas con algo que te tapa el pelo ya no, pero tienes la opción de que el casco no se te vea uff, bueno ya, pero no sé si lo boquerería hacer ¿cómo se hace eso? eh, lo del casco cuando tienes opciones debajo del casco vamos no sabes lo que acabas de hacer, Paula no eres consciente te vas a de hecho lo voy a hacer peor todavía gente me he cansado de mi personaje lo voy a hacer todo lo voy a hacer todo al contrario de como estaba ay, que liada he hecho yo para qué abro la boca ¿eso cómo se hace? literal apariencia aquí está vale estaría, lo siento mucho a ver eh ¿hacemos que siga siendo un chico o hacemos que sea una chica ahora? lo que tú quieras no mi personaje es tanto una chica con barba decime un número cinco vale cinco un, dos, tres, cuatro, cinco vale pues ha tocado una chica una chica decime un número ¿qué? un número ocho seis un, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho si hubiese sido seis hubiese sido una señora negra pero no ahora simplemente ha salido una persona que toma el sol bueno vale eh número catorce catorce no mentirad cinco un, dos, tres, cuatro, cinco vale ¿número? eh tres cuatro un, dos eh vale madre mía madre mía lo que va a salir de aquí básicamente básicamente habéis dicho de que el de arriba sea sea hacia la derecha y el de abajo sea a la izquierda vale perfecto 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 vale eh número seis dos vale ocho un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vale número cuatro siete vale once un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez once vale número cuatro iba a hacer lo mismo cuatro vale ocho un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vale sí eh número tres dos dos